¿Qué tal Robofans? Espero que se encuentren muy muy bien y hoy estoy súper emocionada por tener aquí en el canal una invitada muy especial que yo sé que ustedes todos ya la conocen por sus verdaderas obras de arte, pero es para mí todo un honor que haya aceptado hacer una entrevista para este canal para que todos ustedes conozcan un poquito más acerca de ella y de su amor por la serie así como lo comparte con nosotros así que bueno aquí está hoy en conociendo a los autores Saotome Nanda, bienvenida. ¿Cómo conociste Robotec? Cuando era pequeña, más niñita, en algún momento retransmitieron Robotec a mediodía en Canal 13 de Chile retransmitieron porque quizá era la segunda, tercera, cuarta, quinta vez, ya la habían dado varias veces lo recuerdo así porque mi hermana mayor ponía la televisión antes de irse a la escuela y ahí nos quedamos viendo Robotec ¿A qué edad comenzaste a dibujar? Para mí es difícil decir una edad porque tengo periodos, pero dibujar así como a conciencia quizá desde los cinco años yo le dedicaba tiempo a dibujar ¡Guau! Bueno, debo confesarte que yo también empecé a dibujar más o menos a esa edad pero lo tuve que abandonar y no sabes cómo me arrepiento porque yo creo que hubiera podido no creo haber sido tan buena como tú, pero yo creo que sí me hubiera yo defendido un poquito A la misma edad ganó un concurso, entonces para mí como que todo parte un poquito por ahí Muchas felicidades, eso quiere decir que tienes una carrera ya desde hace muchos años De todas formas yo soy parte de dos familias de gente con habilidades artísticas así que dibujar para mí es como algo que está en mí, en general las artes visuales están en mí, en mis hermanos, mis primos desde mi abuelo quizá más a través Definitivamente una familia que se dedica al medio artístico termina a uno influenciándolo y obviamente vemos en ti ese maravilloso talento que influenciaron Entonces, ¿aproximadamente cuántos años llevas dibujando? Más o menos lo mismo, que yo diga dibujo, dibujo desde los cinco pero que me siento orgullosa de lo que estoy haciendo la verdad es que es poco el tiempo, quizá dos o tres años pero principalmente el año pasado y este me siento orgullosa de lo que estoy haciendo De verdad, yo admiro mucho, mucho tu arte, es fabuloso y nunca pensé que iba a poder conseguir esta entrevista para el canal, muchas gracias Bueno, ¿estudiaste algo relacionado con las artes? Dí diseño gráfico en Chile, en un instituto y ahí aprendí ilustración digital, vectorial, fotografía, que es otra de las artes donde me gusta desarrollar me considero pésima, pésima, pésima diseño de la gráfica Bueno, pero tienes unas habilidades impresionantes para el dibujo ¿Y cuál es tu personaje favorito de la serie? ¿Personaje favorito de la serie? Eh... ¿Personaje favorito? Ni en medio, por supuesto Ni en medio, un personaje... un personaje maravilloso la gente en general ignora cómo fue creada se quedaron con lo que... se vio... no lo sé... la personalidad que le dieron según... según lo que entendieron a la hora de hacer los doblajes me imagino, sobre todo en Latinoamérica pero ella fue... fue creada y basada en... en... referentes muy, muy importantes en la cultura japonesa en un trabajo hermoso que se hizo muy significativo acuerdo a la cultura pop del Japón de los 80 que aún tiene gran importancia y aprovecho de extender la invitación a informarse al respecto eh... el año pasado antes pasado no me acuerdo con el amor hicimos un... un video en español y en inglés para justamente ayudar a que conozcan esta maravilla de personaje de la vida fíjate que... tienes razón Min Mei es uno de los personajes más odiados de la serie yo también debo admitir que hubo una temporada en que no la soportaba no podía ni verla ni ver los capítulos sobre todo el capítulo 35 el de la noche de navidad eh... muy difícil pero ahí sucedió una cuestión que ya después les contaré que me hizo ver ese personaje desde otro punto de vista y es un personaje que enriquece obviamente la historia no me termina de caer 100% bien eh... pero ya no la detesto ¿y cuál es tu pareja favorita de la historia? Roy y Claudia Roy y Claudia me traba la lengua sí, Roy y Claudia son una pareja fabulosa que realmente dentro del fandom se ha explotado muy poco y siento que son una pareja muy especial una pareja muy madura con un amor ya muy establecido son una pareja que tiene mucho potencial dentro de los figs y que bueno en el canon pues desgraciadamente ambos mueren entonces es difícil que se pudiera saber si hubiera algún tipo de secuela o algo pues más acerca de estos personajes ¿y hay un personaje que más odies que más gordo te caiga? Kaifu quizá no sé que una porquería de personaje si tienes razón es un personaje también bastante detestable ¿tu capítulo preferido? eh... romanés el 35 ¿algún capítulo que te haya hecho llorar? el último el último capítulo me da pena porque el último y bueno ahí no se entiende mucho qué es lo que pasa después también es el capítulo cuando muere Roy si tienes razón el capítulo que muere Roy creo que sí es un capítulo que nos hizo llorar a todos y el último capítulo yo creo que si hace llorar pero más que nada es por el impacto de que termina así como dices no se entiende realmente mucho pudieron haber hecho mucho más en ese capítulo y tu tema musical favorito de la música de la serie de Robotec me gusta mucho Will 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 me hace pensar en en las luchas que da la humanidad en general en general más allá de que sea un tema quizás para alentar a las tropas también me hace pensar mucho en la situación que está pasando en mi propio país Chile y we will win nosotros vamos a ganar así que me gusta mucho más ahora de macros mi canción favorita se llama y si ese tema creo que de Robotec es un tema que aún a la fecha después de haberlo escuchado tanto nos sigue erizando la piel a todos Robotec o macros aunque creo que ya sé tu respuesta y creo que también todos los escuchas de este canal ya también lo saben macro y si hubieras podido tener un mejor amigo en la serie quien hubiera sido ella cree que es Roy y Claudia si Roy hubiera sobrevivido así me imagino yendo a comer a bares a The Party y todo eso y si tu existieras en ese universo que papel crees que desempeñarías ahí no sé serías una piloto una civil estarías en las comunicaciones en donde te visualizas en ese universo que papel desempeñarías piloto civil yo creo que sería un insignificante civil que estaría como permanentemente tomando fotografía y pero claro igual tratando de tener contacto con los aliens que es uno de mis sueños oye yo comparto también ese sueño contigo y ojalá este año que están sucediendo tantas cosas ojalá este año sea pues que tal si serías una gran reportera que es lo que más trabajo te ha costado dibujar? bueno yo no hago mechanics como no dibujo Valkyries ni nada de eso así que bueno al principio empecé haciendo estas versiones más sexy pero sin sin que mostraran mucho luego empezaron a tener desnudos y eso sí me costó un montón pero insisto o sea lo que no hago no lo hago me costó un montón todavía es dibujar asuntos mecánicos en general no lo hago espero poder hacerlo porque igual debería pero no todavía es que sí toda esa parte es demasiado complicada son hay quienes los dibujan muy fáciles pero realmente son no son las valkyrias los bts no deben ser perfectos para que puedan ser dibujados y de los desnudos te entiendo porque cuando a mí me ha tocado leer por ejemplo algún un poquito subidito de tono como que sí me entra la pena y me pongo así mi rebozo y me da risa y pena y entonces sí de pronto supongo que para dibujar algo así debe ser igual así como complicado algún dibujante o autor que admires ah bueno yo ciertamente admiro el trabajo de jarújico mi tiempo desde el principio o sea él es el maestro que le he dedicado mi tiempo para observar y poder asimilar lo que hago en su trabajo de los 80 porque él también fue cambiando su estilo por los años o sea lo que está ahora no no es lo mismo que hizo antes eh pero lo de los 80 tiene un encanto único que es muy difícil de imitar porque posee una cantidad enorme 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 de detalles y son esos detalles los que pueden hacer que las ilustraciones se parezcan o no bueno también admiro o más bien respeto más que admiro eh a 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 sido tan robado. Ya mis otros artistas que fueron dibujantes, también son los clásicos del renacimiento, Leonardo, Miguel Angel, los ilustradores como Giger, Ed Sheer, todo ellos. O sea, honestamente, dibujantes como de anime o cómics que yo admire, aparte de mi Kimoto, Bingo Kawamori, la verdad es que no tengo más opciones para decir. Tienes un gran acervo cultural y admiras a todos estos pintores tan famosos que nos han dejado obras maravillosas que todavía podemos seguir admirando en estos días. ¿Qué es lo que más te gusta dibujar? Me gusta dibujar mujeres. Las mujeres somos criaturas hermosas y es lo que más me gusta y me gusta. ¿Qué es lo que opinas de mi canal? Mi opinión en general es que siempre es positivo que los fans de algo, de una serie, de un anime, de un músico, de una banda, lo que sea, se queden de las cuatro paredes de su fanatismo. Y con su fanatismo. Siempre es valorable y yo personalmente valoro mucho que exista gente dedicándole tiempo a lo que les apasiona, que van más allá de lo que ven, más allá de lo que escuchan, más allá de lo que existe. Y cuando ya el fan se da el tiempo de crear contenido, de publicar, de propagar su información, lo que he aprendido, o le da espacio a gente como lo que están haciendo conmigo, me están dando un espacio para que me escuchen y sepan un poco de mí. El general, generar contenido audiovisual tiene para mí un gran valor. Así que eso, principalmente, es mi opinión de tu grupo. Muchas gracias. Y sí, yo pienso que todos los fanáticos deberíamos unirnos un poquito más porque, desgraciadamente, lo que me ha tocado vivir en el tiempo que llevo en el canal, que ya es más de un año, casi ya dos, he visto que hay mucha envidia. Nadie puede empezar a sobresalir porque empiezan a atacarlo o a querer desprestigiar su trabajo. Y es muy triste porque todos nosotros nos deberíamos unir y yo creo que podríamos hacer realmente maravillas entre todos. Y de eso se trata, apoyar en este canal a los autores, a los dibujantes, a las mentes maestras detrás de otros proyectos que por ahí andan escondidos y que están empezando a aparecer y que pronto espero que tengamos noticias de ellos también aquí en el canal. Cuéntanos acerca de algún proyecto que tengas por ahí pendiente. El proyecto pendientes. Tengo un montón de proyectos pendientes. Tengo una carpeta donde tengo un montón de otras carpetas con lo que quiero hacer en el futuro. Tengo proyectos que no son solo de ilustración, también son de pirografía, de pintura acrílica, de bordado, un montón de cosas que no he podido concretar. Principalmente falta de tiempo y de organización. Pero primero, primero, primero que todo quiero terminar con la serie de Peanuts que están basadas en el arte de Peter Driden. Un antiguo ilustrador. Y esas ilustraciones las empecé el año pasado o este año. No, este año, este año. Me quedan como 10 aún por terminar. Bueno, de las que me quedaban por terminar, de un macro de los robotes, Claudia y Miria la compartí hace unos días. Luego tengo un asunto en mi Patreon, que es una actividad en la cual participaron los patrones. Tengo unos invitados. Es un juego de disfraces para mi Mei y Mesa. O sea, yo hice una base. Y esas bases de cuerpos les tengo que adaptar trajes que ellos solicitaran. Es como estas muñequitas de papel. No sé. Yo tenía unas muñequitas de papel que uno le compraba como la ropita, la cortaba, le ponía encima. Es como ese tipo de juego. Entonces ellos me dieron varias opciones y eso es lo que viene después. Sí, quiero abrir mi espectro a otros animes clásicos, retro, ochentero, noventero. Hace poquito puse una ilustración de un redraw de Dirty Pair. Y quiero seguir haciendo eso. Me gusta mucho redibujar. Me entretiene. De todas formas, siempre manteniendo una puerta de un actor en mi asunto. Eso es lo que más me gusta, en realidad. No, pues sí. Ese proyecto de los pin-ups es realmente increíble. Y ese que comentas, ojalá lo puedas compartir más adelante porque suena bastante emocionante, divertido y bonito. Yo también tuve de esas muñequitas, como dices, de papel y era tan emocionante. Creo que por ahí he visto en la red, buscando ahí, escarabando un poco, que todavía encuentra uno algo de esto, tipo vintage. Pero sí es. Era muy divertido. Y bueno, cuéntanos un poquito más acerca de ti. De mí, yo primero que todo soy chilena. Pero actualmente vivo en Texas, Estados Unidos. Tengo 33 años. Estoy casada. Mi esposo lo conocí gracias a Magros, justamente. Muchos años atrás, en un foro en Chile que se llama Anime Portal. Hoy lo conocí. Y hemos estado juntos por 17 años. Desde que lo he conocido en 2003. Amo los perros. Tengo un perrito que adoptamos aquí. El año pasado murió mi perra amada, mi Lala. Fue todo muy difícil. Yo perdí mi mamá el mismo año que me cambié a Estados Unidos. Entonces, para mí ha sido bien difícil todo este proceso de cambiarse de país, de asumir que estás lejos de la familia, de extrañar a la madre. Ha sido todo bien complicado. Por eso le dedico tanto mi cariño y mi pasión a mis ilustraciones. Porque es lo que más me ha sacado de mi pena. Del camino difícil que ha sido todo esto. No sé. Creo que de todas formas cual se entiende que yo esto lo hago con mucho amor. Y por eso huido tanto, protejo un montón a mis ilustraciones. Por eso las marcas. A veces hay gente que dice Ay, pero tanta marca. Me han robado. Este es un trabajo para mí de tiempo completo. De lunes a domingo. Donde estoy llevando mis redes sociales. Estoy creando, editando, montando, publicando. O sea, para mí es más que horario de oficina. Yo trato de no trabajar el fin de semana. Pero lo hago igual. Porque me gusta. A mí realmente me gusta. Me encanta dibujar. Me encanta, me encanta. Y esto que encontré en la ilustración anime. Es como mi redención. Y que más de mí. No sé. Es un poco lo que se ve. Igual la gente que interactúa conmigo. Yo trato de responder lo mejor posible. A veces me pillan a atravesar. Me despertenen a la gente. No sé. Soy un ser humano. Soy un ser humano que tiene una lucha diaria. Así lo resumiría. La lucha diaria. Y la lucha continua para mí. Todo lo que tiene. Pues te agradezco mucho por haberte abierto aquí con nosotros. Y pues siento mucho las situaciones que te han tocado vivir. Pero ya sabes que acá en este canal y conmigo siempre tendrás una amiga y un espacio. Y yo creo que todos los que están escuchando y todos los que siguen tu trabajo. Porque me ha sucedido a mí con las personas que siguen mi canal. Se han convertido mis amigos. Y son un bastión. Lo ayudan a uno a sostenerte en los momentos difíciles. Pero también he notado que para mí, cuando escribía yo, porque hace mucho que no ando inspirada. Pero siempre leer de Lisa y Rick, escribir de ellos, siempre ha sido como terapéutico. Entonces entiendo perfectamente a lo que te refieres cuando dices que... Pues es lo que nos saca adelante muchas veces de un momento bajoneado. Y también tienes razón en lo que comentas que las obras propias se tienen que cuidar. Porque a uno le costó un trabajo. Y sobre todo porque, como dices, es un trabajo de tiempo completo. O sea, yo no me dedico a esto. O sea, yo no gano nada con el canal. No monetizo. Pero sí le dedico bastante tiempo. Y sí, es absorbente. Y qué bueno que... Pues que tú puedas dedicarle el tiempo. Y ojalá a través de tus Patreons estés, este... Miren un ingreso. Y para todos los que te están conociendo. O te van a empezar a seguir, pues... Una ayudadita. Para este tipo de trabajos que hacemos de puro amor al arte. Siempre será, pues, bien recibida. Un saludo a todos tus fans. 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 Es una palabra muy grande. Yo diría a la gente que me apoya. Les envío un saludo cariñoso a todas. Y todos. Y todes. Y todis. Quienes me siguen. La gente que me apoya. Que comparte. Sobre todo los que comentan. En mis redes sociales. En los comentarios. Positivos o negativos. A mí me hacen crecer. No. A mí no. Difícilmente algo me va a tirar para abajo. Respecto a los comentarios. De la gente. En cuanto quiere. De... Todo uno puede sacar algo positivo. Y en eso estoy. Eso es mi parada en este momento de la vida. O sea. De todo uno puede sacar algo positivo. Así que. La gente que comenta. Que comparte. Todo eso. Gracias. Gracias por el respeto que han mostrado hacia mí. El valor que le dan a lo que estoy haciendo. Hay una retroalimentación entre las partes. Que es lo que más me gusta. Que me da las energías. Que a veces faltan para poder continuar. La energía. Un poco volviendo a otra. Este. Para mí no es mi hobby. Este no es mi hobby. Este es mi trabajo. Yo no estoy sentada dibujando. Así como. Ay. Digo de publicar algo. Y lo saco en dos minutos. No. Son horas. Son horas. Este no es mi hobby. Para mí. Llamar la ilustración hobby. Es un atrevimiento. Pero. Cada uno verá. Qué es lo que significa en su vida. Para mí esto es lo más importante. Entonces. No sé. A veces falta la energía. Y. Y dan ganas un poquito de. De dedicarse a otra cosa. Pero. Saber que dentro de todo. Lo malo que puede estar pasando. A veces. O aportar con una ilustración. Para que a otra persona. Lo saque de un mal momento. Es lo más llenador. Para el alma. Sí. Tienes razón. Definitivamente. Llena mucho. Y qué bueno que no te dejes influenciar. Por los malos comentarios. Porque la gente ya. Amargada. Y que. Envidiosa. Pues. Nunca se le va a quitar eso. Entonces. Pues que sigan con su vida. Y. Algún medio de contacto. Para tus fans. Para que se puedan comunicar contigo. Contacto. Más me pueden encontrar. Más me pueden encontrar. Y seguir en Facebook. Instagram. Perdón. YouTube. Más me estoy subiendo. Speedpaint. Videos. En alta velocidad. Del proceso de. Coloración. De las últimas ilustraciones. Que antes no grababa. Pero ahora estoy tratando de grabarlas todas. A veces grabo mal. Y no lo puedo compartir. En algún momento. Volví al Twitch. Pero estoy ahí. Que vuelvo o no vuelvo. Porque igual es como complicado. Estoy afiliada. Pero no sé cómo. Cómo funciona. Entonces. Entonces. Me pueden seguir en Twitter. Sí. Pero. Como mi único Twitter. No tengo un Twitter de. De Nanda. La persona que no es Soto Nanda. No siempre estoy con asuntos de anime. Así que no estoy. De repente estoy tirando como. Como. Comentarios de. Política de Chile. Y riéndome de cosas varias. Pero sigo y belgando de vez en cuando. Vistas previas. Y cosas así. Solo por Twitter. Y por supuesto. La invitación queda abierta. Para quienes puedan. Y quieran. Unirse a mi Patreon. Mi Patreon. Donde hay contenido exclusivo. Desde el único lugar. Donde deberían encontrar las versiones. Naked. Topless. Non-safe for work. Al menos que. No sé. Alguien le esté. Posteando otra parte. Pero no debería. No debería ser. Ahí están las versiones. Le estoy colgando. Workpapers. Para el celular. También. A casi todos los Patreons. No todos. Porque por eso hay. Gracias. Y si alguien. No sé. No quiere unirse a mi Patreon. Y quiere. No sé. Nada. Ni algo. Pueden. Hacerlo otra vez. De coffee. No sé. Y si no quieren. No hay problema. Solo sigan. Dándole like. A mis cosas. Comentando. Me importa un montón. De verdad. Que los comentarios. Me importan. Porque. Hay cosas. A veces. Que yo no veo. Y que las otras personas. Sí ven. Porque uno está. Como caballo. Dibujando. Y hay errores. Que no veo. Entonces comenten. Por favor. Comenten. Y. ¿Qué más eso? Eso. No sé. Si dije lo del coffee. Pero bueno. Creo que. Esas son. Muchas cosas. No tengo más. Y a ti. Gracias. Por esta posibilidad. De entrevista. A la distancia. Y por. Como dije. De abrir este espacio. Para dar a conocer. Un poquito más. De mí. A la gente. Que me sigue. Me apoya. Me acompaña. Y me respeta. Me respeta. Y. Gracias. Muchas gracias. Por este espacio. No. Muchísimas gracias a ti. Por haberte dado el tiempo. Y ojalá. Siga creciendo. Las personas que te siguen. Y de verdad. Te agradezco mucho. Es todo un honor. Que hayas estado. Acá. Esta fue una idea. De una suscriptora. María Inés. Que me dijo. Podría comunicarme también. Así como hago entrevistas. A los. Escritores. Pues también. Podría yo. Entrevistar a ustedes. Los dibujantes. Que hacen este. Enriquecen. Este mundo. Que nos gusta. De Roboteca y Macros. Lo llenan de. Color. Y hacen. Que los sueños. Que todos tuvimos. Pues se hagan realidad. A verlos. Así. En nuestros personajes. Tan. Tan vibrantes. Tan llenos de vida. Pues te agradezco mucho. Y. A todos ustedes. Por haber escuchado. Esta entrevista. No se les olvide. Suscribirse. A mi canal. Al de Saotome. También. Y seguirnos. En las redes sociales. A las dos. Activar la campanita. Compartir este video. Pero sobre todo. Recuerden. Que aquí. Se vale soñar. Bye.